Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La selección mexicana debutó en el Nations Leagues de la CONCACAF con triunfo ante Bermuda en condición de visitante y demostró así la superioridad con la goleada de cinco goles por uno. El que tuvo una gran actuación fue el delantero de León José Juan Macías quien marcó en dos ocasiones. También Uriel Antuna marcó al igual que Héctor Herrera y el Chucky Lozano jugador del Napoli en Italia. El próximo juego de México será en el Estadio Azteca ante Panamá. Los Esmeraldas de León tuvieron un duelo de preparación en Carson como parte de la fecha FIFA ante las chivas rayadas del Guadalajara y las buenas noticias fueron que Nacho González finalmente pudo regresar de nueva cuenta a la actividad después de una larga ausencia por una lesión. Los que no tuvieron una buena actuación este fin de semana fueron las abejas de León que tuvieron una complicada salida a Mexicali para enfrentar a los soles cayendo en ambos juegos. Los leoneses marchan con una marca de cinco ganados y cinco perdidos en uno de sus mejores arranques desde que se mudaron a la ciudad de León. Se ubican en la parte alta de la zona oeste y este fin de semana reciben a los aguacateros de Michoacán en el domo de la feria. Ahí está toda la información del fin de semana sin duda un buen arranque de la selección mexicana. Los invitamos a que sigan leyendo las notas a través del portal zonafranca.mx de la selección mexicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!